Bueno, estamos en presencia de la señora Patricia, que es del Club de Jardinaría en Las Verbenas y vamos a hablar un poquitito de lo que va a ser justamente la exposición de flores que ya faltan muy poquitos días. ¿Cómo le va Patricia? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Queríamos invitarlos justamente porque no hemos tenido oportunidad de pegar los afiches con tiempo como para que todo el mundo sepan, si los colegios están avisados, que este sábado en el Hotel Fatlif, que se llama Intersur en realidad, que es en la calle 25 de Mayo, 525 para los que no lo conocen, vamos a hacer la tradicional exposición de flores con la participación de todos ustedes, es decir, toda la gente de la cumbre, de las zonas aledañas que viene a traer sus flores, sus macetas, sus plantas, que están todos invitados a participar, es gratuita totalmente, incluso es gratuita la entrada. La entrada también. La entrada también. Vamos a tener también los colegios que van a traer sus germinaciones, los chicos van a hacer también afiches, hay unos afiches especialmente para los chicos discapacitados, que van a tener una categoría especial, el tema es las cuatro estaciones. Perfecto. Si los colegios quieren traernos las germinaciones el día antes, el viernes, a partir de las 5 de la tarde. ¿A dónde tendrían que llevar? Todo en el Hotel Fatlif, es en la planta baja, el hotel nos presta generosamente sus instalaciones, y la gente de turismo también nos ha conseguido un montón de cosas, así que estamos muy contentas, porque el año pasado lo tuvimos que cancelar. Lo cancelaron el año pasado, recuerdo yo. Este año, la verdad es que la municipalidad y turismo se han portado estupendamente con nosotras, estamos muy contentas, y ahora necesitamos que esto vuelva a ser la fiesta que siempre fue. Perfecto. Perfecto. Entonces, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11.30, vamos a estar recibiendo en el Hotel Fatlif. Eso el día sábado. El día sábado. El sábado 4 de noviembre, este sábado. Vamos a estar recibiendo todas las muestras en la entrada, como todos los años, hay una planilla que se debe llenar, la gente viene, si es una flor o que traen, tienen que traerla en una botella transparente, sin marca, si es una maceta, que no pase de los 30 centímetros de diámetro, porque no tenemos mucho espacio. Por el espacio, claro. Pero todo lo que ustedes tengan para mostrar es la oportunidad y van a estar muy bien recibidos, es decir, la fiesta esta es una fiesta para nosotros, y nos encanta que la gente pueda participar. Bueno, y eso es a la tarde, ¿no es cierto? Eso es, para entregar las muestras es hasta las 11.30. 11.30, perfecto. Y para ir a visitar a partir de las 17 horas. 17 horas. No va a haber té, la entrada es gratuita, hay un bono o contribución para el que quiera colaborar de 30 pesos, porque nosotros siempre ayudamos a todas las instituciones de la zona. Lo que sí, no hay té, porque siempre nos preguntan por el famoso té que antes hacían. Que antes lo hacían siempre. Pero este año lo que la municipalidad está tratando de hacer es de dar cabida a una ruta del té que ellos tienen, donde se puede tomar el té en distintas confiterías. En diferentes lugares de la cumbre. En diferentes lugares de la cumbre. Entonces, pueden ir ahí o bien ir al hotel que tiene su bar y tomar el té ahí. Pero, perfecto. Lo que queremos es que vengan todos. Que la gente participe. Que la gente participe, porque esto justamente es de hace tantos años que se hace, justamente con el apoyo de todo el pueblo. Y vamos a tener las jurados, como siempre, viene una señora de Buenos Aires, una señora de Jujuy, que es la primera vez que viene a jugar, y también de Córdoba. De Córdoba. Así tenemos, vamos a tener seis jurados para toda la exposición. Y, bueno, para algunas va a ser la primera vez que viene. Muy bien. Así que, bueno, les pedimos difusión para que lo... Y que participen todas las personas de la cumbre. Incluso, bueno, hay gente que siempre nos sigue, que viene todos los años. Pero hay gente nueva que ha venido a vivir aquí y que no sabe muy bien cómo se hace. Cómo es, claro. Pero les pedimos que se acerquen o que llamen a mi teléfono, que es el 451-308, que me llamen. Yo me llamo Patricia, para cualquier información que necesiten. Muy bien, muy bien. Bárbara, Patricia. Es la edición número 33. Sí, 33. ¿33? ¿Qué se hace? En realidad es 33 con el Garden, pero con el Garden, que es internacional también, porque pertenecemos a Estados Unidos. Pero antes de eso, desde el año 1940. En el año 1940 lo organizaban las señoras inglesas. Ya lo organizaban. Ya lo organizaban y lo hacían también con la participación de todo el pueblo. Por eso es importante que participen todos, como lo han hecho siempre. Yo sé que el año pasado muchos se quedaron con las ganas, muchas señoras. Sí, fue la verdad que bastante triste porque fue la primera vez que se suspendió en todos estos años. Claro. Bueno, valor, Patricia. Entonces los esperamos a todos el día sábado. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. No, al contrario.